Hace unos días, una actriz de Televisa realizó una denuncia en contra de su ex marido, por una posible agresión sexual en contra de la hija que tienen en común, cabe señalar que dicha actriz decidió mantener el anonimato. De acuerdo a TV Notas, no solo el empresario agredía a la menor, sino también permitía que sus medios hermanos de la pequeña, hicieran lo mismo. La actriz y su expareja contrajeron nupcias en noviembre de 2012 y a finales de 2015 tuvieron a la niña. Sin embargo la pareja decidió separarse en febrero de 2017 y su divorcio estuvo rodeado de desacuerdos porque los dos querían la patria potestad de la pequeña de entonces dos años, meses después un juez dictaminó que ella tendría la custodia. La crisis en Televisa arrasa con Marta De Vail, podría perder su programa de radio. Luego de ella se quedó a cargo de la niña, el empresario acordó en un juicio entregar, conforme a lo citado por el juez, la pensión alimenticia que se señaló. Asimismo el medio detalló que el papá de la niña podía visitarla dos veces a la semana, cuando él quisiera, siempre y cuando no interfiriera con las actividades de la menor y su exesposa. Por esta razón, la niña iba y venía de casa de su papá, donde a veces se quedaba a dormir. A unos meses de lo dictado por el juez, la actriz notó que su hija tenía comportamientos extraños para su edad. La nana siempre acompañaba a la niña a casa de su papá, pero de un día para otro, él prohibió que la trabajadora fuera con su hija a las visitas, lo que provocó las sospechas de una posible agresión sexual que derivó en la denuncia. AUC